Bienvenidos a 10 criaturas mitológicas que fueron solo vistas una vez en la vida. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de los pandas. Los que comenten panda letra por letra les daremos 3 corazones. Comenzamos con el cíclope, un gigante del mundo antiguo. El cíclope fue descrito como un monstruo imponente con un gran ojo en medio de su gran cara, a menudo representado con colmillos despiadados y de gran tamaño y piezas rechonchos con forma de pezuña. Eran los antagonistas perfectos para una gran cantidad de héroes helénicos. Sorprendentemente este gigante salvaje en realidad podría haber sido un pariente del elefante. En la isla griega de Creta los arqueólogos descubrieron recientemente los restos del gigante, un primo extinto del paquidermo moderno. Imagínate si nunca antes hubieran visto o ni siquiera haber oído hablar de un elefante y se encontraran con un cráneo enorme con un agujero justo en el medio, donde se supone que estaba la trompa. Obvio todos iban a creer que era un cíclope. Seguimos con el monstruo de Lagones. El monstruo de Lagones, la criatura legendaria que la humanidad ha estado cazando durante miles de años. Se cree que el monstruo de Lagones es una especie de plesiosaurio que ha logrado sobrevivir en el lago escocés. Aunque Nessie no tiene ningún poder que sepamos, y a pesar del hecho de que tampoco hay pruebas contundentes de su existencia, está aquí por el asombro y la fascinación que logró mantener. Real o no, todo este tiempo han habido historias sobre su presencia en el lago. La primera vez por allá en el año 565 después de Cristo, gracias a un misionero cristiano irlandés, el cual asegura que con su avistamiento puede rectificar de que el monstruo de Lagones existió. Y llevó la historia hasta el día de hoy en 2022. Continuamos con el diablo de Jersey. El demonio de Jersey acecha en Pim Barres de Nueva Jersey, según los informes, existe desde 1735. Esta criatura tiene una apariencia grotesca que puede ver en esta representación, con protuberancias, con cuernos, además de una cola y alas curiáceas. Camina sobre sus dos patas traseras que terminan en pez uñas hendidas. Algunas personas del mito del diablo de Jersey dicen que la criatura nació de una de las esposas de Daniel Lips, que era una bruja. Poco después de que naciera la bestia, le brotaron alas y dejó escapar un chillido y salió volando hacia la noche. Mira el muñeco de nieve abominable. Es posible que conozcas el abominable hombre de las nieves por otro nombre como el Yeti, pero no importa cómo lo llames, todas las historias tienden a optar hacia la misma. En algún lugar de las nevadas montañas existió una criatura humanoide bípeda que deja huellas masivas, pero nunca había sido vista ni grabada. Una pequeña aldea nepalesa afirmó tener un cuero cabelludo de Yeti que se muestra a continuación que tiene más de 300 años de antigüedad. Sin embargo, hay un análisis que mostró que el cuero cabelludo se trataba en realidad de piel de animal, pero los lugareños aún lo tratan como un tesoro. El mito del Yeti había perdurado en parte por el sensacionalismo que rodeaba el misterio de la existencia de la criatura, pero también gracias a los lugareños que mantienen vivas las historias. Seguimos con el Minotauro. El Minotauro, cuyo nombre de nacimiento es Asterion, es otra criatura legendaria de la mitología griega. El híbrido hombre-toro fue el producto de una aventura entre la reina Pacifae y un toro. De ahí su extraña anatomía. Para mantener encerrado al Minotauro y su hambre voraz por los humanos, Dédalo y su hijo Ícaro, ya sabes, el que volaba demasiado cerca del sol, construyeron un laberinto para contenerlo a instancias del rey Minos. Para sacar el apetito al Minotauro y mantenerlo dentro de los confines del laberinto, se ofrecieron sacrificios humanos a la criatura. El Minotauro, el quien se dice que se volvió una bestia monstruosa y malvada, vivió en el laberinto hasta que el héroe Teseo lo mató. Seguimos con los Zombies. Los Zombies han infundido terror en nuestros corazones desde que llegaron a la pantalla grande en películas clásicas como La Noche de los Muertos Vivientes. Sin embargo, esas criaturas han estado aterrorizando a la cultura haitiana durante mucho más tiempo que unas pocas décadas de películas y espectáculos. Los antiguos griegos parecerían tener un levantamiento de los muertos ya que enterraban a las personas con piedras sobre sus cuerpos para evitar que abandonaran sus tumbas. En el siglo XVII, los esclavos en las plantaciones de caña de azúcar trabajaban en condiciones extenuantes. Y la negromancia, una vida después de la muerte, representaba la terrible situación de la esclavitud. En la religión vudú también existen los bokors, practicantes que tienen el poder de reanimar a los muertos. Continuamos con el hombre lobo. El mito del hombre lobo prevalece tanto en múltiples culturas que es difícil determinar exactamente de dónde se originó. Los hombres lobo han tenido sus historias contadas millones de veces, con cada iteración dando a las criaturas un poder diferente. Una razón diferente para cambiar de un humano a una bestia, brindando a los humanos diferentes métodos para matarlos, aunque una bala de plata por lo general parece ser el camino a seguir. La mitología griega introdujo a los hombres lobo con las historias del rey de Arcadia, Lycon, que trató de servir un niño sacrificado para que Zeus se lo comiera. La historia cuenta que Zeus estaba tan enojado por la grosera ofrenda de Lycon, que convirtió al rey y a todos sus hijos en hombres nobles. Continuamos con los vampiros. El vampiro más famoso del mundo es sin duda Drácula, Bam Stoker, quien según los informes, Stoker tomó como modelo al príncipe romano Black Tipis, más conocido popularmente como Vlad el Empalador. Si bien la mayoría de las personas pueden nombrar algunas características vampíricas, en realidad no hay parámetros establecidos para lo que un vampiro puede y no puede hacer, porque no hay características firmemente establecidas. Los vampiros con los que estamos familiarizados hoy en día son los que tienden a ser glamorosos, ricos y bien parecidos, pero aún así tienen que chupar sangre para sobrevivir. Dicen que tienen ritos raros y ceremonias satánicas, las cuales se colocan encima de los techos de las personas para succionar su energía. Mira el basilisco Algunos informes hablan de que el basilisco se originó en la tradición italiana, mientras que otros dicen que nació de la mitología griega. Según la tradición, el basilisco tenía el poder de matar a personas con una sola mirada, similar a medusa. Aunque los dos no son intercambiables, la criatura emergió del huevo de un gallo después de ser incubada por un sapo, y tenía el poder de marchitar paisajes con su aliento. El basilisco existe desde hace mucho tiempo, y los primeros informes escritos se remontan a una mención en la historia natural de Plinio, al viejo en el año 79 d.C., en la mezcla de la serpiente y gallo. Continuamos con la imagen de la miniatura, con ustedes un dragón. Life Science informa que enormes serpientes voladoras se describieron al menos desde la era de los antiguos griegos y sumerios, y dice que las interpretaciones varían según las criaturas. En algunas partes del mundo, como en la China, los dragones eran venerados o vistos como dioses, y en otras temidos, especialmente después de que el cristianismo se generalizó, ya que muchas personas los asocian con Satanás y lugares de la Biblia que hablan del apocalipsis, y de que los dragones son mascotas del infierno que están protegiendo el mismo lugar y el propio trono de Lucifer. Mira a Banshee, un espíritu femenino cuyos inquietantes aullidos perseguirían una muerte inminente. Los Banshees son una parte de la mitología irlandesa más conocida por su ubicuidad en la metáfora moderna, escrita como un Banshee. Te presento una Hidra. Corta una cabeza y dos más ocuparán su lugar. Este fue el desafío al que se enfrentó Heracles cuando se le ordenó matar a la Hidra de Lerna, una bestia de muchas cabezas durante el segundo de sus trabajos. La Hidra es una serpiente que literalmente es invencible y que puede ser asociada a muchos animales que existen hoy en día, en especial los anfibios reptilianos, que les cortas un brazo y les vuelve a crecer otro. Mira el ave fénix. Un símbolo universal de resurrección, ya sea que represente el resurgimiento espiritual de un personaje, o su regreso literal de la tumba, también aparece en gran medida en la Heráqueda Real. Se dice que la criatura mitológica proviene de la mitología griega y romana. Y concluimos el video con... Sirenas No todas las sirenas quieren estar donde están las personas y caminar sobre ellas. Probablemente inventadas en las mentes resecas y tostadas por el sol de los antiguos marineros, las sirenas son los híbridos humanos. Ese es que el gobierno del reino submarino oculta. Desde entonces sus mitos han estado infestando las redes. Se han creado películas. Muchos dicen de que son tan hermosas, de que se les aparecen a los marineros en mitad del camino para seducirlos, llevarlos, engañarlos y terminar de ahogarlos en el fondo del mar. Bueno querido panda, espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue de tu agrado me puedes arreglar tu asombroso me gusta sin respirar. Suscríbete al canal que yo he sido tu pandita de la suerte. Te mando besos y abrazos. Hasta la próxima. Adiós.